La actual configuración del distrito de Salamanca se inicia en 1858, cuando se encarga el proyecto de ensanche de Madrid al ingeniero Carlos María de Castro, realizado por José de Salamanca y Mayor. El distrito de Salamanca es conocido por tener muchas tiendas de marcas internacionales, ubicadas en lo que se denomina la milla de oro. Además, Salamanca también es la historia del pequeño comercio. Conocemos en primera persona el relato de Gloria Muñoz de Deportes Gasset, un claro ejemplo de comercio de barrio que ha sobrevivido a lo largo de los años. Hola, soy Gloria Muñoz, llevo aquí en Deportes Gasset 35 años, en la calle José Ortega de Gasset 96. Han sido muchos años de mucho trabajo, pero que siempre he tenido la recompensa. Y ahora ya casi que estoy al final de mi carrera laboral, pues la verdad que el resumen que hago es que me siento muy querida. El barrio Salamanca es milla de oro y también es la otra milla que es de la tienda pequeña, del comerciante pequeño, del autónomo pequeño. Pero yo considero que todo el barrio Salamanca en sí es una milla de oro.